Noche en el Museo Kamun Ra Rises Again El regreso, el retorno de Kamun Ra, la película animada de Noche en el Museo que se estrenó el año pasado en Disney Plus Seguimos con las cosas no comentadas en el canal, hace tiempo comenté la saga de Noche en el Museo, las tres películas que forman parte de mi infancia, especialmente la primera bueno, en realidad las tres lo que pasa que claro, fui cumpliendo años y las vi con otros ojos, la primera fue pues la que me impresionó de niño me encantó, no era una película precisamente brillante, pero es una de las películas que marcaron mi infancia sin duda alguna, por tanto tenía muchas ganas de comentarlas y las comenté en el canal hace tiempo y también tenía curiosidad por ver la película animada que iban a hacer, de hecho esto creo que se anunció como una serie, no estoy muy seguro, y tenía mucha curiosidad porque creo que es una propiedad muy interesante que puedes adaptar prácticamente en cualquier tipo de bueno, pues en cualquier tipo de historia puedes contar con esto pues la tabla se va no sé dónde y ya tienes un museo animado con cualquier personaje animado además, pues eso, un estilo de animación adecuado, yo me lo imaginaba así diciendo, bueno, pues los niños van a aprender de historia con esta serie, bueno, al final fue una película y desde luego que que no, que no me gustó, que me parece que es una película muy flojita la animación no me gustó demasiado precisamente, creo que es una animación que no hace honor a los personajes originales yo creo que es que pocos se parecen, algunos no se parecen en nada, a los personajes de la película cuando son los mismos, y lo único que cambia en realidad es que el guardia de seguridad es el hijo de Larry Daly, de Artículos Daly es su hijo, el que está ocupando su puesto, pero el resto de personajes del museo son los mismos, con alguna nueva cara, que bueno pues se incorpora al reparto pero vamos, que por lo demás no cambia mucho, regresa Kamun Ra, que es el título que lleva, el villano de la segunda película, que qué gran villano muy divertido, además de muy malicioso pero especialmente muy divertido creo que la segunda película está infravalorada también la tercera, no son grandes películas pero desde luego que está bien como trilogía a mí siempre me gustó, no lo sé pero desde luego que esta película juega un poco a eso vamos a regresar a lo viejo pero con una animación que no funciona y además con una historia que está hecha de una manera en fin, a trompicones bueno, pues se basa en algo mucho más fantástico pero lo convierte en algo demasiado cómico a mi parecer es una película claramente destinada a niños lo cual pues no está mal pero niños pequeños realmente pues es una película que no tiene subtramas más adultas como podían ser las otras entregas no, simplemente se va a divertir persecuciones absolutamente alocadas igual una escena un poquito más terrorífica pero luego ya pasamos a hacer un montón de chistes tontos es una peli muy ligera pero hasta un punto en el cual ya pierde el peso y empieza a caer como la pluma que es tan ligera que no termina de funcionar pues la película es eso es una pena yo tenía muchas expectativas en un producto nuevo de anoche en el museo que no tenga que contar con Sean Levy y Ben Stiller y obviamente ya sin Robin Williams pues como no va a ser lo mismo vamos a hacer algo en animación vamos a contar con otros lugares vamos a hacer una serie lo que sea pero me parecía muy interesante pero nos encontramos con esta peli y desde luego que la peli pues ahí está no sé si continuarán haciendo más lo desconozco creo que es una propiedad interesante pero desde luego que la película no es lo que debería ser no funciona sin duda a ver puede funcionar como digo si eres un niño pues pequeñito que quiere ver algo muy muy divertido porque al final se basa un poco en eso en casi estilo Looney Tune que vivan los Looney Tune que cosa más genial pero con Noche en el Museo me hubiera esperado algo un poquito más no sé con más enjundia no es el caso una pena muchas gracias por ver esta review que forma parte del especial 3000 suscriptores un vídeo que te dejo por aquí arriba y te agradezco mucho que te pases por el canal si te suscribes y encima te quedas pues mucho mejor gracias